Tenemos programa de ascenso, primero para compartir lo que fue la primera C y la D, porque usted sabe que el tiro federal, que ya descendió, no jugó porque quedó libre. La buena del fin de semana pasaba lunes, en este caso fue esta gran victoria de Córdoba, Gaby. En la cancha de Cambaceres le ganó al rojo 2 a 0. Venía mal Cambaceres, viene mal, de hecho está último. Y Córdoba, de ganar, le metía presión al puntero. No jugó bien, no fue un buen partido del equipo de Cufaro, y esto lo saben los jugadores, con muy pocas llegadas, apenas ese remate de Sánchez, pero le alcanzó para ganar, y fíjate este casi blooper, ¿no? Rechaza a Ressler, le pega un jugador rival, y estaba el arquero adelantado, y se salió por muy poquito Córdoba. Y de una jugada extraña, un gol extraño, de un centro de Moya, mal tirado, un doble centro, una segunda jugada, la cabecea a Sánchez, y de ese sector, donde todos pedían offside, cabecea a Ressler y supera al arquero de Cambaceres. Se pone en ventaja Córdoba, fíjate un minuto después, esta mala salida del arquero Giroldi, Leguizamón no atajó, porque tiene espisulado una mano, casi llegaba el empate rojo. No era justo que Córdoba ganara, incluso en el segundo tiempo, no le van a cobrar un penal a favor de Cambaceres, hasta con una manita y una ayudita extra, ganó Córdoba, pero sumó de A3 y le metió presión al rival. ¿Qué fue sin público? Fue sin público, exactamente, por un problema de barras de Cambaceres, hasta Cambaceres tiene problema de barras, se jugó sin público en la cancha. Aquilo tuvo muy cerquita para empatar Cambaceres, no, 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 había pegado en la parte externa de la red. Otro remate muy cerquita de Vinachia, el mejor delantero de Rojo, este fue un penal de Cufaro Russo, este fue un empujón clarito de Cufaro, no cobrado por el juez Biasuto, bueno, Córdoba ligó, en alguna oportunidad ligó, y por ese motivo no llegó el empate. Ressler lo tuvo cerquita otra vez, y el propio Colorado de cabeza, como en el primer tiempo, marca en forma implacable. Nuevamente, Ressler que lleva 14 goles en el campeonato, Gaby, 14 en el torneo. ¿Es el goleador del campeonato? No, no, del torneo no, porque el récord lo tiene Corado de Talleres, que tiene 20, Ressler tiene 14, está cuarto goleador, pero por goles del mellizo de gran factura, ganó Córdoba otra vez de visitantes, lleva 7 sin perder. Ganó Córdoba el lunes, debió jugar el martes el puntero Santelmo, Santelmo ganaba 2 a 0, terminó igualando 2 a 2 con San Miguel, y por ese motivo, exacto, ganaba 2 a 0. Yo sabía que había empatado 2 a 2, pero no sabía que... Terminó 2 a 2 por una remontada de San Miguel, así que quedó un punto Córdoba, quedó un puntito de Santelmo, y el próximo sábado Córdoba juega 15-30 de local, si gana será puntero, porque otra vez, un día más tarde juega Santelmo. Le mete presión. Córdoba juega 15-30 el sábado con Argentino de Quilmes, y el domingo a las 14 recién va a jugar Santelmo como local ante la Madrid, por lo cual, si Córdoba gana, irá con 2 puntos de ventaja, hasta el domingo al menos, parece ser un mano a mano, pero también hay que tener como tercero a la Ferrere, y la mala de Córdoba, entre comillas mala, porque hay que jugarlo, es que en la antepenúltima fecha debe jugar con la Ferrere de visitante. ¿Allá en la Matanza? Claro, exacto, en cambio Santelmo ya jugó con los dos, es decir, uno lo aparente dice tiene mejor calendario Santelmo por local y visitante, por los rivales que tiene, pero hay que jugarlos, y de hecho, un solo punto de diferencia está entre el equipo de la Isla Maciel y el Charrúa. Y en la primera vez, solo para cumplir, el tema que cumple, pero perdiendo Argentino, porque fue la cuarta derrota consecutiva del equipo de Vaquero, jugaba como local el sábado ante Liniers, el equipo que le trae malos recuerdos porque lo descendió, fue el equipo que en la promoción del 2010 lo mandó a la D y con muy poco, como casi siempre pasa, con muy poco, te dirá con media llegada, Gabi, ganó Liniers. Estuvo ahí Pablito, exactamente, pero fíjate, minuto 15, no pasaba nada, centro, Bearzotti con la mano, Bearzotti con la mano, pese a la experiencia, Mauro metió la manita derecha, se ayudó con el cuerpo, pero también con la mano, el juez cobra el penal y Oscar Romero lo cambia por gol, minuto 16 del primer tiempo, ganaba Liniers. A partir de ahí, Liniers a los 30 queda con 10, porque le expulsan a Ortiz el 1-9 por un codazo, aquí va a ser la jugada de la expulsión, codazo a Bearzotti, el juez de frente ve la acción, roja directa para Ortiz, jugó una hora de partido, Gabi, con 10 Liniers, incluso en el final terminó con 9, y a Argentina no le generó prácticamente nada, apenas centros, esta jugada pudo haber sido penal sobre Reynoso, ahí hay un toquecito, después Reynoso medio que se tira ahí en el borde del área, el juez no le cree, buscaban también la compensación, tenía un penal visitante, porque en el local, bueno, no entró en esta... No fue la figura del arquero de Liniers. Exacto, exactamente, ese debía ser un poco el balance, es decir, muchas veces no empatás porque el arquero fue figura, pero esto fue, a pura voluntad, alguna jugada individual de Reynoso, alguna corrida, pero muy poco argentino, que desgraciadamente después que se salvó del descenso, es como que se relajó y el equipo se cayó por completo. Esta es una acción mal definida por Pared, ahí se ingresaban dos contra el arquero, pero Pared cabeceó, digamos, cayéndose, fue para el arquero visitante. Fue su compañero. Exacto, y hay otro remate que se va cerquita de Reynoso, pero muy poquito argentino, acá va a llegar la otra expulsión de la gente de Liniers, pero con muy poquito ganó Liniers y está prendido arriba. Argentino ya despedido de todo, va a jugar recién el próximo miércoles ante Atlas, que está cuarto, encima con tres bajas, porque en argentino vieron la quinta amarilla, Andrada, Oloco y Fabricio, encima de esto, tres bajas para jugar con Atlas el próximo miércoles, solo para cumplir le quedan tres partidos y que se termine cuanto antes. Perdió el otro día, perdió entre semana 1 a 0 y está cuarto, ya quedó lejos del torneo. Esto parece definirse entre Esportivo Barracas y este equipo Liniers, que va segundo, también está terciando el porvenir, pero parece que Esportivo Barracas se viene con todo para ser el primer ascendido a la primera C. Les dije, no jugó Tiro Federal, recién va a jugar este domingo, tras la fecha libre, 11 de la mañana ante Chivilcoy, en la cancha independiente, también un equipo que solamente espera que termine el año, y nada más, ya pensando en el torneo Federal B. Así que Córdoba 15-30, se juega mucho el sábado, esperemos que vaya mucho público Córdoba contra Argentino y Quilmes, aquí en el Gabino Sosa.